¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Enepron, tu youtuber Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar a artistas que murieron y fueron reemplazados por nuestro gran y poderoso servidor, el señor Dross Rotsar, nuestro maestro del terror y sin más que decir, ¡comencemos! ¡Por favor suscríbanse! ¡Me muero de hambre! Existen teorías conspirativas que una gran parte de la población considera aceptables Bueno, es verdad, hay unas que terminaron siendo reales Tras ser sometidos a una presión mediática y social vital, colosal e insostenible, vincieron sus propios muertos Pero la cita de hoy tiene un giro distinto ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber Los Estados Unidos logró imponer su hegemonía a través de un poder bélico Sí, gringolano Gringolianos Ese que le permite ser Júpiter en esta era Es el dominio de la cultura pop Todo Todo Películas Películas Bueno, sí, sí, también Referentes de la cultura actual Personas Sin las que cierta élite política y económica No podría ejercer semejante dominio Imagínate que una de esas estrellas de talla global Tan y gameplay En el ápice esplendor En el ápice esplendor Por su entierra son humanas Ay, Dios mío, qué peinado es ese Está terrible esa vaina Vamos a ver Que dicta que algunas personalidades que fallecieron Fueron cuidadosa y estéticamente reemplazada Pero estaría complicado porque el doble de la captura igual Es que han hecho un dechado de comparaciones entre el Paul McCartney Que se muestra después del año 1966 Y el de antes de ese tiempo Miles de fans afirman que no son la misma persona Desde la estructura de la cara Hasta diferencias notables en la escritura Argumentan que Paul fue reemplazada Puede ser Durísimo Durísimo Vamos a ver ¿Cuál es? Puede ser Durante locura puede ser real Que se han puesto a hacer comparativas entre la original Y la persona con un parecido increíble Que aseguran Tomó su lugar después de decir Que parecía de algo ciertamente peligroso Llamado No sé qué será pero debe ser peligroso No sé si existen artistas que tienen un parecido impresionante unos con otros Y que te estoy mostrando en pantalla No conozco Imaginar que existe una persona tan parecida a Lelín Es de hecho Pero todo el mundo existe a alguien parecido a ti La gente que tiene seguridad de este tema Encuentra que los parecidos que acabas de ver entre ciertas o ciertos artistas comparados entre ti Son mucho más fidelismos que de la respuesta que la reemplazó a ella Bueno ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Y este rumor que no solo no descansa Sino que se hace cada vez más grande Llegaste a confirmarse ¿Dejarías de escucharte? No sé Estaría de complicado ¿Te parecería algo deleznable Horrible que los medios reemplazaran a alguien que admiras o te gusta? Estaría de debate Estaría de debate porque O sea, si me engañas con esto ¿Con qué otras cosas no me vas a engañar? Es lo que a mí me levantaría sospechas Porque Sí, puede ser Complicado porque Porque esta vaina es complicada señores O sea, piénsenlo ¿Cuántas veces no nos habrán mentido con respecto a estas cosas? Y Mira, si el gobierno miente sobre experimentos de embarazadas Con pastillas reactivas Como fue en el MK Ultra Que resultó ser real Mire, cosas más locas Pueden ser Perfectamente Posibles Porque les voy a decir algo Si es físicamente posible En este universo Existe Así Igual Si es biológicamente posible Existe No es que vengan a decir Ah, no Como cuando Como cuando armaron un peo Las feministas por Ustaki Chang O sea ¿Se acuerdan, no? Que a la tipa le decían No, que Que Una Una chica de un metro cuarenta y cinco No puede tener esos pechos de ese tamaño O no se quede más mamada Y después resulta que había un montón de mujeres Suyendo fotos que Eran casi que un clon Pero bueno Podría ser Honestamente Yo no creo que esto Pase así como tal Pero O sea Yo si veo viable Que seguramente Esta tipa le existe Porque en algún punto Si pasó con alguien Un famoso se murió Y pusieron un tipo parecido Ahora Que esto Supuestamente sea tan común Como dicen algunos Yo no lo creo De que Pudo pasar Si Lo creo Lo creo con mucha De que puedo pasar Mínimo una vez Si Pero De que Están común No Ahí ya no O sea Mínimo una vez pasó O si no Bueno Quien sabe Pero bueno Gracias por ver el video Conmigo Yo soy Serifron Y nos vemos Adiós Adiós Mínimo una vez más